¿Por favor? Quiero proponer un brindis por Phil. Quien es un mod, lo es para siempre. Había pensado en esparcir las cenizas. ¿Dónde habías pensado? En Brighton. Es la cuna espiritual de los mods. Esta maravillosa criatura es mi hija Nicola. John es el hijo de mi amigo Phil. La moto era suya. Está muerto. Seguro que a tu padre le alegraría que cayese en buenas manos. Lo siento mucho. No está en venta. ¡Vámonos! Es mi madre. Quería evitar que me dejes priñada. Este viaje está siendo la hostia. ¿Sabes las mods? ¿Sabes? ¿Sabes las mods? Voy a dar la vuelta. Tu padre nunca dio la vuelta. Es la viva imagen de su padre. John, es tu padre. Creía que su padre estaba muerto. John, escúchame. Esto es culpa tuya. No. ¡No! ¡Que empiece ya la puta fiesta! ¿Y te consideras un mod? No soy un mod. ¡Eres un mod! ¡Eres un mod! ¡Eres, eres, eres, eres un mod! ¡Eres! 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 Gracias por ver el video.